En esta canción no queremos que nadie se me calle sin bailar Para mi canal sonido en la sombra USA Los reyes del marito imperio Venga la cumbia, siempre con él Chevere que chevere que chevere que chevere que chevere que chevere Ya mamá que venga la cumbia Vamos a empezar a bailar Tócale bonito, tocale bonito Vamos a empezar a bailar Esta noche suena Y si el cielo cayó Un granizo En la tierra seguido Ataco a todas las tringas del éxito Es lo que Dios Venga para todos los reyes del marito imperio Venga para su traje El pabino El príncipe Sombra USA Venga para Milio Bravo Para Fletcher Para Tri Ludi Castilla Para Muñeca Ese pecho blue Para Malito J Capulín Ese camarón Santillo Venga para Tomás Venga para Sony Para Chamele Para Pinky Para Juanito Cruzito Todos y bandero La banda de Andayo Brooky Venga para Pura Se estrella Pura se estrella Ahi Siempre con el chevere Chevere Dice Hoy mañana siempre Se estrella Se estrella Estrellita Estrellita Venga para Los reyes del marito imperio O la perra vida Los reyes del marito imperio O la perra vida Y se estrella Ajá Y se vengan para Sorrag Príncipe Para Sidney Para Smokey Para Maquillo Para Blanca Sombra USA Juanito Terco 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 Emilio Bravo Para Cátero Para Dania A la Sosa Para Capolín Para Sandino Tomi De Pino Morena Dos Límite Por vos Vengan para Cocito Esta noche Suelta Pura se estrella Pura se estrella Ahi Dice porque no somos Para todos Muchos de manchameros pocos Somos los Venga pandilla Bien dicho Locas Vengan para Para Digo Para Kike Mix Verazo Andropón Vengan para Pérez Para Carmona Podemos Vengo Pandilla Hoy contigo Enigma Tenacion Y la bochomanía Siempre contigo Venga Para el pico Venga Para el pico Ahi Y este es El sabor Incontingible Ajá Abren besos Ya llegó Hola bochomanía Presente Vengan para Yo para Ramírez Solido Bocho Calitos El 9 El 22 12 12 12 Todos los fantásticos De Nueva York Son 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 A Para mi chamaco Vengan para 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 Inigma Internacional Internacional Venga el tambor Se llama La cumbia El organito De San Luis Grupo Escuche Palo Nuevo Esta noche Suave Enigma Internacional Vamos a empezar a bailar Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Para mi chavaco el sonido Y marzo para el marzo Enigma Internacional Y que tenga la cumbia Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Siempre con el Chévere que chévere que chévere que chévere De Manito Imperio Estudio Telecidad Todas las bandas de antaño Para Maqui Para Terco Sol Emilio Bravo Para Cruz Para J Vengan para el Vichy Mini Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas La tierra Hombre Siempre Siempre contigo Chévere que chévere que chévere Son de la tierra Patalgas talvez Chile Management Batchamanía Taenos a pantalla Luisa Paquitos Sonido Siempre un sonido mucho, venga para el vivo, dos igualteros, fantásticos de Nueva York Este es mi chamaco, el yoga, el embarazo, el perro del madrazo Para todos los paisanos, allá está la nación Y que venga la cumbia Con sabor Vamos a empezar a bailar, tocan de bonito Enigma internacional En difamada sombra Enigma internacional Eso Soy Ramite Y también un menudo Donde quiera Hoy siempre represento Puro esterioto del éxito Y que vengan para el original A este maldito Los más malditos Vengan para el game Que es el Brookie Mario Con esterioto del éxito Vengan para el Big Boss Zorro Venga para Terco 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 Emile Bravo El más bravo Para Juanito Para Blaine Para Príncipe Marquitos J.G. Sombra USA Andrés Estime Sonrisas Lusito Vengan para Justin Sonny Miquel Sirve King Capulín Para Fecho Para Superior Para Slippi Shuri Spooky J.G. Vengan para el Blue Más bien conocido Como el Azul Avenida U Vengan para Maldito Chamaco Camarón Sartillo Para Tommy Pocky Chamberlain Yuri Para Polguita Quieta Los que mataron Puro Cesterellador Venga la cumbia Con sabor Y se van a vaso De una vaso De una cancha De los callejeros De los alcandalla Balita Callejeriza Slippi Terco Miquel Sonny Para Smiley Para Mallorca Pago Peluso Esta noche El Príncipe Y las Estrellas De Éxito Soy de la tierra Que nunca descansa Y que siempre Soy de la tierra Que tuvo batalla Y siempre La sanó De Bic Maldito De Bic Morena Y un hilde De orgullosa Tradición Hombres que siempre Trabajan Vamos a bailar Y demuestran Su valor Para mi chameca Estrellas de Éxito Torino Sombra USA Emilio Bravo El más bravo ese Y que vengan Placar su amigo Internacional Venga Este es el sabor Inconvincible A ritmo de cumbia Con sabor Dice Agua de río Agua de mar Perigua Internacional Te venimos a apoyar Nada en los perros Ya llegó Toda la Mucha manía Yoma Sonido mucho Malito Grosa Para Pendi Picon La malita Mucha manía Ya lo que se te sabe El malito Lloba El ni madrazo Perón De madrazo Venga Atelizco de Nueva York Nos acompañan Por supuesto Continuamos adelante En la superrecación Hoy Continuamos adelante Por supuesto Por parte del conducto Erick Vete Nacional Continuamos adelante